Hola para todos una vez más. Bueno, como saben, estamos iniciando nuestro catálogo 3 en Oriflame, así que vamos a hablar sobre todos los productos nuevos que tenemos para este catálogo. Comenzamos hablando de nuestra nueva fragancia para mujer solar. Esta es una deliciosa combinación de notas florales, acuáticas y frutales que te envuelven en un aroma tropical a sandía dulce que contrasta con el exótico néctar de la flor de hibisco y se adapta perfectamente a la mujer urbana que tiene un carisma irresistible. Los principales ingredientes de este perfume son la sandía, como ya dije, y el limón amarillo. También para este catálogo estamos lanzando nuestra base mineral de la línea de maquillaje Jordani Gold. Con esta van a conseguir tener el acabado perfecto que tiene también ingredientes procedentes del monte Edna en Cilicia. Estos minerales volcánicos ayudan a mejorar la apariencia de tu piel devolviéndole su nivel de hidratación. ¿Cuáles son los beneficios de esta base mineral? Tiene cobertura de larga duración, cubre imperfecciones, como ya les dije, con minerales que ayudan a revitalizar e hidratar la piel, ayuda a prevenir también el envejecimiento prematuro y tiene factor de protección solar 15. La van a poder encontrar en todos estos tonos y también van a poder llevarse la brocha especial para aplicar esta base. También estamos lanzando nuestra crema corporal nutritiva de la línea Milk & Honey. Esto está inspirado por la naturaleza. Milk & Honey está formulado con extractos orgánicos de leche y miel que tradicionalmente se utilizan para hidratar y nutrir la piel. Los extractos de origen orgánico respetan a la naturaleza y ofrecen una forma natural para conseguir una piel bella y saludable. Los beneficios de esta crema es que vas a sentir tu piel hidratada hasta por 24 horas, aumenta la hidratación en tu piel hasta en un 64%, nutre intensamente la misma, también vas a sentir suavidad y muy lisa tu piel y por supuesto un agradable aroma. También estamos introduciendo nuestros nuevos esmaltes de larga duración en diferentes tonos de la línea D1. Atrevámonos a experimentar y dejar atrás los colores usuales, combinando tonos o modernizando nuestro manicure francés con estos nuevos tonos vibrantes. Los esmaltes están formulados con tecnología Expert Health para colores intensos y vibrantes de larga duración, como dije, como el azul, amarillo o fucsia, que pueden elevar el tono y la sensación de cualquier look. Van a encontrar estos nuevos esmaltes que de verdad están muy bonitos esos colores. Y para finalizar, estamos también lanzando nuestro nuevo gel de ducha Nature Secrets con piña y salvia. Este ayuda a revitalizar la piel dejándola suave con sensación refrescante, ideal para el uso diario. Está libre de jamón con pH balanceado y es perfecto para toda la familia. La piña es una fruta rica en antioxidantes que ayuda a revelar una piel más fresca y revitalizada, gracias a su mezcla única de minerales y vitaminas. Y por el otro lado, la salvia, gracias a sus beneficios astringentes, da una sensación de limpieza que despierta tus sentidos y va a refrescar todo tu cuerpo. Y para finalizar, sabían que si ustedes tienen una piel delicada o seca, se recomienda el uso de geles de ducha porque son a base de agua, lo que permite obtener los resultados hidratantes que su piel les está pidiendo. Así finalizamos con todo lo que estamos lanzando en este catálogo. Muchas gracias por vernos. Adiós.